Dice la palabra de Dios, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene por el motivo de desobediencia. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras desconectas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, también habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido de nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el momento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni exita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bendito, cuerpo escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bendignidad, de humildad, de mancedumbre, de paciencia. Sobotadnos unos a otros y perdonadnos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo a esas cosas, bendidos de amor, que es el mismo lo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y extorsando unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos de himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Dios. Amén. Le damos gracias al Señor, Amén, por esta opción que hemos leído. Así vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a estar haciendo una pequeña oración para estar dejando al grupo, Amén, que es encargado de guiarnos en esta alabanza, Amén, en la adoración a nuestro Señor.